Bueno, primero vamos a desarrollar el área de psicología. Como primer tema, vamos a tocar lo que es el desarrollo de la psicología. Vamos a empezar con un poquito de historia, bueno, con la parte etimológica de lo que es psicología. A ver, etimológicamente hablando, tenemos que el término psicología proviene de dos voces ciegas, ¿cierto? De psiquem y de logos. Psiquem, que significa alma, y logos, tratados. En este caso, etimológicamente hablando, tenemos que la psicología es, pues, el estudio o el tratado del alma. Ahora, una definición ya un poco más científica, por así llamarlo, tenemos que es una ciencia social que estudia los procesos psíquicos, la actividad interna, que se expresan a través de la conducta, de la actividad externa. ¿Esto a qué se refiere? Pues, a que va a estudiar, la psicología estudia cómo es nuestro comportamiento interno, ¿sí? Y cómo, o sea, cómo nos comportamos nosotros internamente, y cómo es que ese comportamiento interno se va a exteriorizar. Y cómo es que vemos esa exteriorización, lo vemos a través de la conducta. El padre de la psicología prescientífica, es Aristóteles, y el padre ya de una psicología, pues, un poco más avanzada, es Wilhelm Wung. ¿No? Aristóteles, que también, pues, está relacionado con la filosofía, y Wilhelm Wung, con el campo de la física. Ahora, la psicología como ciencia moderna, ¿cuándo empieza ya a desarrollarse más propiamente la psicología? Empieza a desarrollarse en 1879. Tenemos a tres representantes, ¿sí? Con los cuales nos vamos a ir familiarizando. El primero de ellos es Gustav Fetner. Este señor fue el pionero en la aplicación de métodos científicos. Fue el primero en aplicar métodos científicos para los procesos mentales. El segundo es Wilhelm Wung. ¿Qué cosa hizo Wilhelm Wung? Él estableció el primer laboratorio psicológico en la Universidad Leinstein, en Alemania. Y William James, muy conocido también, él estimuló el interés en el estudio del funcionamiento de la mente. Ya vamos a ver más adelante a qué escuela de la psicología pertenece cada uno de estos autores, de estos representantes. Un poquito de historia de la psicología para poder centrarnos, pues, en una línea de tiempo que nos permite entender el contexto. Tenemos que la psicología tiene tres etapas principales. La primera de ellas es el surgimiento de la ciencia de la mente. ¿Cómo es que surge? A ver, surge primero con Wilhelm Wung y con T. Chenner, con el voluntarismo y el estructuralismo, respectivamente a cada uno. Con James, que ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, con el funcionalismo. Y con Sigmund Freud, con la escuela psicodinámica o con el psicoanálisis, que ya también lo vamos a ver. Después viene la segunda etapa, la década conductista. Acá en la década conductista tenemos al primer representante, tenemos a Watson, ¿sí? Y al segundo máximo representante también tenemos a Skinner, con la revisión del conductismo. Después, la tercera etapa, tenemos la revolución cognoscitiva, y es la etapa un tanto más actual. ¿Quiénes se encuentran acá? Se encuentran los precursores de la gestal, la psicología humanista, ¿sí? Con Abraham Maslow, ya vamos a ver. Y el auge de la psicología cognoscitiva. Vamos iniciando, a ver, con el tema, pues, de las escuelas. Iniciamos con el estructuralismo. A ver, antes de iniciar, vamos viendo. Cuando nosotros escuchamos el término estructuralismo, ¿qué cosa se nos viene a la mente? Miren, estructuralismo viene de estructuras. Entonces, podría ser, pues, una corriente que estudia las estructuras, ¿ya? Pero estamos en el campo de la psicología. Entonces, habíamos visto que psicología era estudio de la mente, estudio de la psique. Entonces, estructuralismo, ¿con qué lo relacionamos? Ah, entonces, con el estudio de las estructuras de la mente humana, ¿sí? ¿Quién es su máximo representante? Wilhelm Goom. ¿Qué nos decía? Este autor, ah, este autor desarrolla la psicología experimental. Crea el primer laboratorio de psicología experimental, que también ya lo habíamos visto. Tiene más interés en la sensación, pero entendida la sensación como los sentidos. Y decía que la atención es controlada por las intenciones y por los motivos. Predominaba en él más el voluntarismo. Y tenemos al otro autor también, Edward P. Chenner, que fue, pues, el padre en sí, el auténtico fundador de esta escuela, del estructuralismo. Y, pues, él fue alumno de él. ¿Cuál es el objetivo del estructuralismo? ¿En qué se basaba? ¿Para qué se ha creado esta escuela? Bueno, es para describir la estructura o la anatomía de la mente. ¿Cómo es que funciona internamente? ¿Cuáles son, pues, sus, las partes que intervienen? ¿Por qué está compuesto? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los elementos que conforman la psique de las personas? Tenemos, en primer lugar, a la experiencia consciente. ¿Pero cómo la experiencia consciente? Ah, esta experiencia consciente está dividida en elementos básicos conscientes. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el método que usa esta escuela? Usa el método de la introspección. ¿Pero qué cosa es la introspección? A ver, la introspección, acá hay un ejemplo. Miren, el sujeto analiza lo que pasa por su mente sin interferencia de estimulación alguna. ¿A qué se refiere? El sujeto analiza, pues, lo que piensa. Él mismo se hace un autoanálisis, un autoexamen acerca de lo que está pensando, acerca de lo que piensa, acerca de lo que siente, pero el exterior no interviene en él. Hace un análisis, pues, muy independiente de lo que pasa en el exterior. Al método de la introspección, también lo podemos conocer como la auto-observación experimental. Ahora, por su parte, el otro autor, P. Chenner, ¿sí? Él se basaba más en los procesos elementales de la conciencia. Pero, ¿cuáles son estos procesos? Estos procesos son tres. Tenemos a las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. Estos tres procesos están muy relacionados. Pero, ¿cómo es que lo relacionamos? Miren, en las sensaciones, como les dije, estamos relacionados con los sentidos. Por ejemplo, vamos a la tienda, pasamos por una tienda y vemos chocolates. ¿Sí? Ahí está el sentido de la vista, vemos los chocolates. Pero, de un momento a otro, al ver estos chocolates, sentimos, pues, un sentimiento agradable con solo verlos. ¿Por qué? Porque nos trae algún tipo de recuerdo. Y ahí entra las imágenes. Al momento que vemos estos chocolates y nos trae a nosotros una sensación, un sentimiento agradable, es porque estamos relacionando, ¿qué? Que hemos vivido un suceso con estos mismos chocolates o con otros chocolates. ¿Qué nos ha causado, pues, un momento agradable? ¿Sí? Pero supongamos, a ver, que hayamos comprado unos chocolates y que a la persona que se los dimos nos rechazó y nos dijo, no, no me gustan tus chocolates, están feos, no los quiero. Entonces, según estos procesos elementales de la conciencia, la próxima vez que veamos, pues, ¿no? Cuando nos encontremos con otros chocolates, la sensación de la vista va a estar ahí trabajando. Y el sentimiento que va a estar haciéndose presente va a ser de desagrado. ¿Por qué? Porque automáticamente la imagen que se nos va a venir a la mente va a ser de ese momento cuando nos rechazaron. Aquí hay otro ejemplo con una rosa blanca. Miren. Vemos una rosa blanca. Esa es la sensación. ¿Cuál es el sentimiento? ¿De agrado o de desagrado por las rosas? Dependiendo de una situación que se ha vivido. ¿Y cuál es la imagen? Ah, que hemos recordado, ¿no? Se recuerda que regalaste una rosa. Acá tenemos que entender que los sentimientos se relacionan, pues, con las emociones, pero no hay que olvidarnos. Tantos sentimientos como emociones solamente se pueden clasificar en agrado o de desagrado. Tenemos que saber que no existen emociones ni sentimientos positivos ni negativos. Solamente existen de agrado o de desagrado. Sean ya, pues, felicidad, tristeza, odio, amor, dependiendo. Entonces, el estructuralismo en sí, ¿de qué cosa se trata? Ah, de las unidades básicas de la experiencia y las combinaciones en las que ocurren, teniendo en cuenta, pues, cómo es que nosotros vamos a reaccionar al ambiente, al entorno, a la situación. ¿Por qué? Porque ya tenemos una experiencia previa, ¿sí? Entonces, de eso se trata la estructuralismo. Va a estudiar nuestros procesos mentales, la estructura, y cómo es que nosotros vamos a reaccionar ante un suceso, teniendo en cuenta, pues, una experiencia que hayamos vivido. Después tenemos al psicoanálisis. El psicoanálisis también se le conoce como psicología dinámica o el funcionamiento de la personalidad. ¿Con quién, quién se imaginan que es aquí el máximo representante del psicoanálisis? Pues, nada más y nada menos que Sigmund Freud. ¿Qué cosa hizo, qué cosa nos dejó para recordar Sigmund Freud? Ah, pues, en el psicoanálisis se estudiaba sobre el comportamiento humano. ¿Qué cosa del comportamiento humano? Ah, que era, que es gobernado por motivos y deseos inconscientes, sobre las experiencias infantiles, sobre los, y nos decía que los deseos inconscientes son sexuales. Sí, entonces, psicoanálisis se encarga, pues, del estudio del inconsciente, teniendo en cuenta que el inconsciente va a tener mucha más predominancia sobre nuestro consciente. Ahora, según Sigmund Freud, pues, ¿no? Y según su escuela del psicoanálisis, se dice que el comportamiento humano está motivado por instintos e impulsos inconscientes no disponibles para la parte consciente de nuestra mente. Es como si el inconsciente fuera esa voz interior que nos habla y nos dice, no hagas tal cosa o hagas tal cosa, y muchas veces no pensamos en la consecuencia que puede traer si hacemos o no hacemos determinada acción. ¿Cuál es el objetivo del psicoanálisis? Como ya les dije, es el inconsciente. ¿Y qué abarca este inconsciente? Ah, abarca las primitivas pulsiones sexuales y agresivas, abarca los deseos prohibidos, abarca los recuerdos infantiles traumáticos y los temores y deseos indescriptibles. Muchas veces nosotros no tenemos control sobre esto. Cuando no queremos, nuestra mente trae a nosotros recuerdos de tal vez situaciones como las ya mencionadas, los deseos prohibidos, un recuerdo infantil traumático, algo que no queremos, que queremos olvidar, pero no podemos olvidar, no lo conseguimos. Eso se encuentra en nuestro inconsciente. Hay impulsos inconscientes. ¿Cuáles son? Ah, son los que hacen presión sobre la mente consciente y son expresados en forma disfrazada o alterada. ¿Cómo en forma disfrazada o alterada? Ah, se expresan a través de los sueños, a través de los lapsos, ¿no? A veces estamos hablando y sin querer decimos algo que no hemos querido decirlo. O sea, lo decimos inconscientemente. También están los síntomas de enfermedad mental, las actividades como en arte y en la literatura también se ven expresados. Ahora, el psicoanálisis es la segunda fuerza psicológica. Ya vamos a ver cuál es la primera. ¿Cuáles son los métodos del psicoanálisis? Ah, los métodos son la asociación libre de ideas, la interpretación de los sueños y la catarsis. ¿A qué se refiere la catarsis? Miren, la catarsis se refiere a una especie de purga, a la forma en cómo nosotros podemos canalizar todas las emociones, los sentimientos que no son muy agradables, por ejemplo, pena, cólera, ira, tristeza. ¿Cómo es que las manejamos para que puedan salir de nosotros y no nos causen daño? ¿Cómo es que nosotros las expulsamos para poder estar tranquilos? Y quedarnos, pues, con emociones agradables, ¿no es cierto? Como la alegría, la tranquilidad, la paz. ¿Quiénes son también otros representantes del psicoanálisis? Se encuentran Carl Jung, Alfred Adler, Eric Erickson, Gary Sullivan, entre otros. El conductismo. Miren, el conductismo, uno de sus representantes es John Watson. ¿Qué cosa pasaba con John Watson? En el conductismo, a ver, es el estudio, pues, de la conducta observable. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a comportar? Y eso es lo que se va a estudiar. Acá se hicieron varios tipos de experimentos para ver, pues, cómo es que reaccionamos las personas ante diferentes estímulos. John Watson está basado en el trabajo de Pavloth. A ver si recordamos un poquito. Pavloth es el que hacía los experimentos, por ejemplo, ¿no? Con la salivación del perrito. Cuando tocaba la campana, el perrito ya sabía que se le iba a llevar la comida, ¿no? Entonces empezaba a salivar. Y después el dueño dejó, tocaba la campana, el perrito salivaba y ya no le llevaba la comida. Entonces, de una u otra manera, empezó a condicionar al perrito. ¿Para qué? Para que vea su actitud, para que vea cómo se comportaba ante determinado estímulo. Bueno, entonces, Watson se basaba en este trabajo que hizo Pavloth, en todos sus experimentos. ¿Qué cosa dijo? Que las experiencias mentales, ¿sí? El pensamiento, los sentimientos, la conciencia, son cambios fisiológicos en respuesta a la experiencia acumulada del condicionamiento. Los fenómenos psicológicos, incluso las motivaciones inconscientes, son el resultado del condicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nuestro comportamiento, nuestras actitudes, cómo nosotros pensamos, cómo nos sentimos, son pues porque nos han condicionado. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien nos dice determinada cosa, nosotros nos sentimos bien, o nos sentimos mal, o si alguien realiza una acción, y nosotros se nos ha enseñado, pues que si realiza esa acción, tenemos que alegrarnos, nos vamos a alegrar. Y si es lo contrario, pues no nos vamos a alegrar. Entonces, según este autor, todas las cosas que nos pasan, cómo nos sentimos, cómo nos pensamos, es porque nos han condicionado que sea de esta manera. El otro representante es Skinner. Skinner nos habla de modificar la conducta por medio del condicionamiento. Escuchen, modificar la conducta. Aquí el término clave con Skinner es modificación de la conducta. Ya lo vamos a ver más adelante en las prácticas. Mediante, ¿qué se modifica la conducta? Mediante el reforzamiento. Acá viene el famoso premio y castigo. El reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. Esto está en las prácticas. Ahora se los explico. Cuando hablamos de reforzamiento, estamos haciendo hincapié, pues, a lo que significa el condicionamiento operante o instrumental. Y acá el conductismo es la primera fuerza psicológica. Esto hay que tenerlo en cuenta también porque vienen en el examen este tipo de preguntas. La gestal. ¿Qué es la gestal? Miren, seguramente, ahora con lo que les explico, se van a dar cuenta que en algunas o varias de sus publicaciones que ven en Facebook, esas de cuántas imágenes o cuántas caras ves en esta figura o de qué forma está la rana, de qué forma está el caballo, y esas imágenes de que encuentra la figura aquí o qué ves aquí, esto pertenece a la gestal. ¿Qué cosa es la gestal? Miren, la gestal se relaciona con forma, todo, organización y configuración. ¿Quién es su máximo acá representante? Son tres. El primero es Mack Walthammer, Wolfgang Kuller y Kurt Kovka. Entre estos tres hablaban acerca de la percepción. Nos decían que tenemos la tendencia a ver patrones, distinguimos un objeto de su fondo, completamos una imagen a partir de unas señales. Como les decía, vemos una imagen que tiene un fondo y nos preguntan ¿cuál es la imagen? ¿Qué cosa es lo que estás viendo? Y nosotros inmediatamente describimos a la imagen, pero no describimos al fondo. Puede que veamos, supongamos, una manzana en un parque y nos preguntan ¿cuál es el objeto que estás viendo? Pero si la manzana está más grande, ¿qué decimos? Ah, vemos una manzana. ¿Y cuál es el fondo? Ah, el fondo es un parque. Sí, distinguimos, hacemos las distinciones. O completamos una imagen a partir de unas señales. Por ejemplo, vemos una flecha, pero es una flecha que está punteada, solamente con puntitos. Entonces, solo con verla, nosotros ya en nuestra mente completamos, unimos estos puntos y ya sabemos que es una flecha. Entonces, por ahí va. ¿Sí? Miren, la gesta rechaza descomponer la percepción y el pensamiento de su sedimento. Lo ve como un todo, un solo elemento. Por ejemplo, aquí en el árbol, la gesta lo ve como un todo, no lo ve las hojas a un lado las ramas, a un lado en tronco, a un lado la raíz, no, lo ve como uno solo. A ver, en la psicología de la gesta, ¿cuál es el objetivo? Como les venía diciendo, es la experiencia inmediata como una totalidad, se comprende las cosas como un todo, no se ve pues como algo separado. ¿Y cuáles son sus aportes? El interés por los procesos mentales o cognoscitivos, y de acá se va a dar origen pues a la escuela que sigue, el estudio moderno de la sensación y percepción. Sobre esto hay varios estudios, ¿sí? Como nosotros percibimos, como nosotros tenemos las sensaciones diferentes frente a una determinada cosa, ¿por qué es que dos personas, tal vez que son hermanos, tienen percepciones diferentes ante una misma cosa, ante una misma situación? La psicoterapia y la dinámica de grupos. Ahora, el humanismo. Miren, el humanismo es una corriente ya un tanto más reciente, ¿sí? El humanismo es la tercera fuerza psicológica, son tres, esta es la tercera. ¿Qué cosa rechaza el humanismo? El humanismo, y ojo acá, atentos, rechaza la idea de Freud, que la personalidad se riza por fuerzas inconscientes, está en contra de esto. ¿De qué más? Rechaza la idea del conductismo, que somos controlados por el ambiente, rechaza. ¿Y cuál es el objetivo del humanismo? Ser humano de manera total, ¿sí? El lado lista, y las experiencias humanas no están sujetas a la manipulación. Somos seres independientes, somos seres humanos, cada uno, pues, con valores y con actitudes, ¿sí? Para poder actuar de manera libre. Así que no estamos sujetos a ningún tipo de manipulación, ni ningún tipo de control, ni actuar de manera inconsciente. Bueno, por eso es que tenemos, ¿no? El sentido de la vida, la autoestima, el self, la conciencia de sí mismo. ¿Quiénes son sus representantes? Tenemos a Abraham Maslow, con su famosa pirámide de las necesidades, ¿sí? Donde en la punta se encuentra la autorrealización, que pues, nos habla que acá a la autorrealización llegan las personas que se encuentran en completa felicidad, que sienten que a pesar de la situación en la que viven, no les falta absolutamente nada, se sienten felices, se sienten tranquilos, ¿sí? Están bien. Y el otro representante es Karl Roy. ¿Cuáles son los temas de interés del humanismo? Ah, el potencial humano y la importancia del amor. Reconoce que el ser humano tiene un gran potencial para que realice varias cosas, la pertenencia, la autoestima y la autoexpresión, ¿sí? Nos habla también de la autorrealización, como ya les venía explicando, con la pirámide, pues ya habrá más la comprensión y el mejoramiento de uno mismo y la salud mental y el bienestar. Ahora, la última, miren, el cognitivismo. El cognitivismo sí es la más reciente. Ya vamos a ver a sus representantes. Miren, el cognitivismo se ayuda un poco del conductismo. ¿Cómo así? Miren, la conducta incluye nuestros pensamientos, sentimientos y estados de conciencia, ¿verdad? Nosotros, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a lo que pensamos, sentimos, a cómo nosotros nos encontremos, nos vamos a comportar, ¿de acuerdo? Eso va a ser nuestra conducta. Pero el cognitivismo toma todo esto y hacen una revolución cognoscitiva y de esta revolución cognitiva sale el cognitivismo. ¿Y qué cosa hace? Ah, el cognitivismo, pues, tiene más interés por los procesos mentales, por cómo es que nosotros vamos a aprender. Por ejemplo, si un niño entra al colegio sabiendo a contar del 1 al 5, él tiene esta estructura mental, tiene este proceso mental en su cabeza que es contar del 1 al 5. Pero, durante el desarrollo de su clase, su profesora le enseñó a contar 5 números más. Entonces, el niño va a modificar este constructo mental que tiene en su cabeza y ya no va a saber contar del 1 al 5. Ahora va a saber contar del 1 al 10. Entonces, el cognitivismo estudia este proceso mental. ¿Cómo es que el niño deja de saber hasta el 5 y ahora sabe hasta el 10? ¿Quiénes son sus máximos representantes? Tenemos a 3, los 3 máximos. Tenemos a Jan Piaget, a Ausbel y a Jerome Brunner. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la explicación y ahora vamos viendo un poco más, un poco, bueno, de una práctica. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, sí se puede ver. A ver, mira, esta práctica es pues de la, de de Sepúm. A ver, si activas el audio. A ver, Jonathan, por favor, ¿podrías activarle el audio a nuestro grupo? Y ahorita. Y ahora pueden activar su audio. Sí, sí se ve. Sí se ve, mis. Ya, a ver, al azar, ya, levantan la mano ahí con el, con el, ahí en el Zoom o activan su micrófono. A ver, para la pregunta 1. Corriente psicológica que merece el crédito por descubrir mucho de lo que sabemos sobre aprendizaje, condicionamiento, aquí esta es la palabra clave, y uso apropiado de recompensa y castigo. A ver, el psicoanálisis, ¿de qué se encargaba el psicoanálisis? Jóvenes, miren. Acerca del inconsciente. Muy bien, sobre el inconsciente. Psicoanálisis inconsciente, y esta nos habla acerca del condicionamiento, recompensa, castigo, descartada, psicoanálisis. Funcionalismo. ¿Será el funcionalismo? El funcionalismo es pues, a ver, cómo, cómo es que están relacionadas nuestros procesos mentales, por ahí, ¿no? Así que funcionalismo tampoco es. Estructuralismo. Nos habla acerca de las estructuras mentales, la estructura de la mente. Tampoco. Reflexiología no tiene nada que ver con condicionamiento. Entonces, ¿cuál es la clave que nos queda? La letra E, el conductismo. A ver, esta de acá, ¿quién lo hace? La número dos. Los psicólogos, que es psicólogos, no se conforman con el análisis del comportamiento en términos simples, en términos de simples conexiones, estímulo-respuesta, sino que intentan, aquí está, miren, comprender la forma en que la mente procesa la información que percibe. ¿Quién se encarga de ver cómo es que la mente procesa la información que percibe? Los conductistas se encargan de ver pues la conducta, por ahí, con el condicionamiento, así que descartado. Psicoanalíticos, no. ¿Cognitivistas? Muy bien, cognitivistas. Vamos con la pregunta número tres. Corriente psicológica, que, miren, rechaza la idea de Freud de que la personalidad está regida por puertas inconscientes. También están insatisfechos con la idea conductiva. ¿Humanismo? Bien, el humanismo. La cuatro. Psicólogo alemán fue quien adelantó por primera vez el punto de vista de la gesta. Es un error analizar los eventos psicológicos en partes o elementos, como lo hacen los estructuralistas. Fue el primero que les mencioné en la gesta. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el primero? Kofka, Kuller, Huerta y Ma. Huerta y Ma. Muy bien, la letra B. Número cinco. Corriente psicológica, que recibió la influencia de Charles Darwin, quien dedujo que las criaturas evolucionan de forma que favorecen su supervivencia. Estamos hablando de evolución de supervivencia. Estructuralista. La funcionalista. ¿Cuál? No se escuchó. La funcionalista. Muy bien. Vamos con el número seis. ¿Quién afirmó? Para entender el comportamiento, miren acá la palabra clave, el comportamiento humano, debemos tomar en cuenta lo que el ambiente le hace a un organismo, antes y después que él responda, la conducta modelada y mantenida por sus consecuencias. aquí nos está hablando de un conductista. ¿De quién nos está hablando? Watson. Skinner. ¿Por qué de Skinner? Porque nos está hablando que la conducta es modelada y mantenida. Skinner. ¿Quién modelaba la conducta? Skinner. ¿Sí? Skinner, ¿a qué saben? Skinner, modificar o modelar la conducta por medio del condicionamiento. Tenemos a Skinner. Pregunta número siete. ¿Cuálquier melodía es percibida por los sentidos y el psiquismo como una forma que lleva en sí un ritmo y una peculiar relación con las notas musicales que constituyen la esencia misma de esta melodía? ¿Este planteamiento con qué se relaciona? Miren, cualquier melodía es percibida por los sentidos y el psiquismo como una forma que lleva en sí como una forma un ritmo y una peculiar relación esta es la palabra clave relación de las notas musicales. ¿Quién se encargaba de ver la relación? ¿La gesta, la cognitiva, el estructuralismo, el funcionalismo o el psicoanalismo? Estructuralismo. Estructuralismo. La E. El estructuralismo quiere ver las estructuras mentales ¿La cognitiva, los procesos como este? Psicoanálisis. El psicoanálisis del inconsciente. ¿Cuál queda? A ver, entre la gesta y el funcionalismo, ¿cuál será? Funcionalismo, funcionalismo. Funcionalismo. No, no, es la gesta. Cognitivo. ¿Qué es la gesta cognitiva? Cognitiva. Forma todo, organización, configuración, tendencia a ver patrones, distinguir un objeto de su fondo, completar una imagen a partir de señas. Y acá nos habla la relación de las formas musicales. Cualquier melodía es percibida por los sentidos y el síntimo como una forma que lleva en sí un ritmo. Entonces es la gesta. Las otras están descartadas. Vamos con la ocho. La ocho está regalada. Miren, el modelo de psicología genética relacionado a la inteligencia. ¿Por quién fue planteado? A Bandura, lo hemos mencionado. A Freud. Freud estará relacionado con inteligencia. Freud nos hablaba muy bien. Ya tienen ahí tres puntos y medio más que hoy. Vamos con la nueve. Carlos es un estudiante de primer ciclo de medicina que cuando llegó tarde a clases de anatomía dijo, lo siento, no pude llegar aquí más tarde. ¿Qué corriente psicológica da explicación a este suceso? A ver, miren, esto es lo que dijo, lo siento, no pude llegar aquí más tarde. ¿Lo habrá dicho? ¿Inconsciente? Inconsciente. ¿El psicoanálisis? El psicoanálisis. ¿Por qué? Porque esto lo dijo de manera inconsciente. ¿Quién se encarga del inconsciente? El psicoanálisis. La diez. El psicólogo que creía que poderosos impulsos biológicos, principalmente la naturaleza sexual, influían en el comportamiento humano. ¿El freud? El freud. Soy joven, el freud. La once. Psicólogo que objetó, que dijo, que expresó la definición de psicología como el estudio de la mente o de la experiencia consciente. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No. ¿James? ¿Quién? A ver, nos quedó menos de un minuto. Fue Watts. Ya, Watts. Vamos con la dos. Los, acá están las alternativas, pensaban que no valía la pena intentar imaginarse lo que la gente ve o siente, como hacían los estructuralistas, así que estructuralistas descartado y cómo piensan, por qué, como hacían los funcionalistas. A ver, ¿quiénes pensaban que no valía la pena intentar imaginarse lo que la gente ve o lo que la gente piensa? ¿Humanista? ¿Humanista? Los humanistas veían pues que las personas las personas se tomen como humano, todo lo que esta él ve como la verdad. Es cálicos. ¿Me la ajusta?